Antes de empezar con este video les quiero hacer una aclaración Yo no digo que Anonymous miente y dice noticias falsas Lo que digo es que hay personas aprovechándose de que el tema ahora es tendencia Se crean cuentas falsas, se ponen el nombre de Anonymous Y publican cosas sacadas de contexto o noticias que son falsas y muchas personas se las creen Así que Anonymous no miente, sino que mienten las personas que se hacen pasar por ellos En este momento que el tema es muy conocido Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Hoy amigos estamos en la tercera parte A pedido de ustedes en el capítulo número 3 de esta serie de videos de Anonymous Por si no vieron los videos anteriores que hice, se los dejo en la descripción de este video Hoy amigos es el día en el que vamos a desmentir un montón de cosas que se están diciendo, que se dijeron La verdad es que hay muchas mentiras, hay muchas fake news, noticias falsas como le dicen Y lamentablemente muchas personas lo creen Yo sé que algunos de ustedes creyeron estas noticias Pensaron que Anonymous publicó estas cosas, que dijo estas cosas Y la verdad es que no, Anonymous no Como les dije, está el tema del momento Yo me creo una cuenta falsa, pongo la máscara de Anonymous, pongo el nombre Y publico noticias o cosas sacadas de contexto actualmente Y bueno, hay gente que puede quererlo, puede asociarme y decir Ah, Anonymous dijo esto Así que vamos a desmentir algunas cosas En este momento si buscan, está lleno de videos, lleno de noticias Con títulos tremendos Antes de empezar, muchas gracias por dar apoyo al video con me gusta, compartiendo el video, suscribiéndose al canal, activen la campanita Y no olviden seguirme en lazo, que subo videos exclusivos, en Instagram, que subo cosas que acá obviamente no Comenzamos a desmentir en toda esta situación algunos de los casos más famosos Como por ejemplo, la foto de Donald Trump Donald Trump, acá lo estamos viendo Donald Trump está siendo nombradísimo estos días, está con todo Y en esto de Anonymous y toda la situación apareció la foto Che, ¿viste la foto esta de Donald Trump? La que está ahí Que lo están pintando, lo están bronceando, ¿vos la viste? Así es amigos, hay una foto que se compartió muchísimo, miles de personas en redes sociales pasándosela En el grupo de amigos, en el grupo de familia, mirá la foto de Donald Trump Analicemos esto, sí, hay una foto que vos la ves y podés llegar a creerla la verdad Y les vengo a decir que no, es completamente falso En la foto que no puedo mostrar porque obviamente no tiene nada puesto Se lo ve al presidente mientras lo están rociando Con este bronceado artificial Que esto es parte de una obra que se llama Imágenes mentales Y su artista es Alison Jackson Y en estas obras no solamente podemos encontrarnos con Donald Trump Sino que va siendo de varios artistas De cantantes, de modelos, de presidentes De personas de todo tipo, de algún conocido Y lo que tiene de característico es que se muestra a personas famosas en situaciones raras Fotos que en muchas ocasiones complicarían a estas personas Encima esto no es de ahora, no es que dijeron Vamos a hacer una foto así de Donald Trump Simplemente es una foto que se empezó a filtrar y todos dijeron Ah mira, también esto filtro anónimo No hay que creer en todo lo que encontramos Y las hizo la persona que les dije Alison Jackson Y no es un fotomontaje, no es que agarraron la foto de Donald Trump Y la pusieron ahí en el cuerpo otra persona La foto la hicieron con un actor real Que le pusieron la peluca, que lo maquillaron Lo hicieron ver muy parecido hasta el punto que muchos nos creemos que es él Bueno amigos, ahora vamos a pasar a hablar de Michael Jackson También en este momento con esto Anonymous Un montón hablando de Michael Jackson Esta llamada que supuestamente Anonymous filtró Que saca la luz, que demuestra que Michael Jackson está vivo Miren, primero les quiero mostrar la llamada Quiero que la escuchen Y luego les explico cómo es la situación Así entiendan perfecto qué pasó I don't know if I should tell you this But I don't know But maybe there may be a group of people The ones who get dressed They don't want me to be here anymore I don't understand, what do you mean? I need to talk about it on your phone I don't know It's going to happen But I just feel In my soul I don't know I love it Hey, hey good duty Bueno, ahora les pregunto Parece real, ¿no? Parece su voz La voz de Michael Y tiene bastante sentido Pero no, esto no lo publica Anonymous Esto, amigos, es algo viejísimo De hace un montón de años Como les dije, lo publican personas Que se hacen pasar por él Se crean cuentas ahora algunas personas Y como es tema del momento Pum, lo publican Y se volvió a viralizar algo que es viejísimo Para las personas que no saben Michael era una persona Que siempre fue perseguida Por algo más que el gobierno A él todo el tiempo Lo intentaban callar Lo intentaban frenar Querían que él desaparezca Que no esté más Porque tenía mucha influencia Sobre sus millones Y millones de fanáticos En todo el mundo Sus canciones tenían letras Que hacían que la gente abra los ojos Muchas letras de protesta En contra del sistema En contra del abuso de la policía Cómo se está deteriorando El planeta Tierra Muchas cosas negativas Que se viven a diario Esto obviamente Para las personas más poderosas Era una amenaza No querían que él siga con esto Porque hacía que muchas personas Sabran los ojos Que se den cuenta Que empiecen a protestar Así que por estas personas Muy poderosas Recibió una persecución Toda su vida Lo atacaron de todas maneras Incluso manipulando los medios De comunicación Los diarios La televisión Para inventar un montón de cosas Sobre él Y esta llamada no es nueva Es de hace un montón de años La filtran ahora Y dicen Pero no Esto es viejo Pero ya que estamos con la llamada Vamos a analizar Si esto es real O es inventado Cuando esta llamada Salió a la luz Se dijeron un montón de cosas Obviamente en el primer momento La escuchás Y podés creerla Se siente que es la voz de él Y aparte que encaja perfectamente Con todo lo que a él Le estaba pasando Hay dos opciones Y las dos son válidas Podemos pensar que esta llamada En su momento Si fue real Porque encaja perfecto Por lo que le estaba pasando a él O podemos pensar que es falsa Porque en aquel momento Hubo una estrategia De un cantante de hip hop Que quería ganar visitas Quería ganar números Quería que la gente lo escuche Y después de estas llamadas Se subió una llamada Como parte 2 Y vos cuando abrías ese video Te dirigía a este artista A este chabón Que quería que lo escuche Así que si La llamada podría ser real Pero hubo un par de cosas Ahí media raras Como para que vayan a escuchar A un artista Así que ahí es medio dudoso Lo que pasó Dejen su comentario De que piensan de esto Y recuerden que obviamente Las voces son muy fáciles de editar Hay muchos imitadores de voces Imitadores de Michael Jackson En el mundo Como un ejemplo Que les voy a poner ahora Que es excelente Suena espectacular Suena muy parecido a este tipo Y también muchos Me mandaron fotos De un tweet Que decía que Michael Jackson está vivo Y que lo tuiteó Supuestamente a Anonymous Y ese tweet fue borrado Y no Eso también fue falso Ese tweet fue desde una cuenta Haciéndose pasar por Anonymous Como cualquiera de nosotros Nos hacemos una cuenta Y pum Ponemos ahí la noticia Y la gente la comparte Y ahora pasamos a hablar Del área 51 Uy como están también con esto Que los extraterrestres Que Anonymous dijo Que hay un secreto Del área 51 Que la nave Que la autopsia Uno de los lugares Más misteriosos Y secretos del mundo Misterioso porque Se dice muchas cosas Y a la vez No sabemos nada de este lugar O sea es un lugar Totalmente secreto Y que no tenemos acceso No podemos entrar Desde hace muchísimos años Hay un montón de cosas Que se dicen de este lugar Que tienen naves reales Que hay ovnis De varios tipos escondidos Que están desarrollando Naves super futuristas Que hay experimentos Con personas Y mucho más Y ahora relacionaron Anonymous Con una supuesta llamada Una grabación Un llamado De un ex empleado Del área 51 Revelando información Contando muy asustado Lo que le pasó En este lugar Primero les muestro la llamada Y después de eso Les explico de que se trata Hola Art Yes Hi I don't have A whole lot Of time A former employee I was let go On a medical discharge About a week ago And And I've kind of been Running across the country And I don't know Where to start They're They're gonna They'll triangulate On this position Really, really soon You can't spend A lot of time On this one So give us Something quick Okay Um Um Okay What we're thinking Of as Aliens Are They're They're Extra Dimensional beings That An earlier Precursor Of the Space program Made contact with They want The major Population Centers Wiped out So The Few That Are Left Will Be More Easily Controlable Esta llamada, esta grabación Es de hace un montón de años de un programa de radio Que hablaba de temas paranormales, de terror Y cualquier persona, cualquiera de nosotros Podía llamar a la radio Y podías decir lo que querías Quizás una anécdota que realmente te pasó O quizás estabas inventando, improvisando Contando alguna situación nada más para generar entretenimiento Porque era una radio de entretenimiento Y vuelvo a aclarar, esto no lo reveló Anónimo Es una llamada muy vieja Podemos llegar a pensar que si es real O quizás ese tipo en ese momento, aquel año Llamó y contó esto y lo inventó Nada más para entretener a la audiencia Para hacer algo interesante en esta radio Así que amigos, conclusión Si Anonymous existe, ya se los expliqué todo Son personas que no están en un lugar fijo En todas partes del mundo Que utilizan siempre esta identidad de la máscara Para que no sepan quiénes son Pero cuando se habla mucho de un tema así Surgen muchas noticias falsas que se las vincula con ellos Así que ojalá les haya abierto los ojos No crean todas las cosas que ven Porque en este momento se creyó de todo Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy El capítulo número 3 que me lo pedían un montón Hoy quise venir a desmentir algunas cosas Así no creían en todo Pasarán más cosas con Anonymous No lo sabemos, veremos los próximos días Nos vemos en la próxima Cuídense, yo soy Lucas Castellpai ¡Suscríbete al canal!